Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Escorpio, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen Los Ángeles para esta finalización del mes de Mayo y comienzo del mes de Junio. Vamos a mirar entonces mensajes importantes que nos puedan estar regalando estas divinas cartas de las energías y de los chakras. Para mis amores hermosos del signo Escorpio, bendiciones mil para mi hermanito, bendiciones mil para mi negrita hermosa. Vamos a mirar entonces qué mensajes vienen para este signo zodiacal para esta semana, para este signo guerrero, este signo luchador, este signo que siempre se mira por salir adelante frente a las circunstancias más difíciles. Vamos a mirar entonces, signo de Escorpio en este ahora, en este presente, en este hoy. Bueno, vamos a ver. Hecho a Nikos es una primera carta que les sale a los amores míos del signo de Escorpio. ¿Qué significa esta carta? Amores, ustedes han estado pasando por circunstancias bien difíciles, bien complicadas, relacionadas con ese no querer salir de algo. Esa, digamos, indecisión con respecto a un amor tóxico o con respecto a un apego, puede ser un apego relacionado con un vicio en particular, un apego relacionado con una persona, un apego con respecto a algo que a ti te ha generado dolor, que te ha generado tristeza, que tú has dicho, no he podido salir de acá. De entrada, estoy viendo que para las personas del signo de Escorpio esto ha sido bastante complejo, bastante difícil, como que en el pasado ha habido una herida que se quedó abierta y esa herida sigue allí. Entonces, es importante en mi vida que trabajes en esa herida, ¿sí? Que trabajes en esa herida, que trabajes muchísimo desde la parte espiritual. Miren que las personas del signo de Escorpio tienden a ser demasiado, demasiado espirituales. Sigue trabajando en tu espiritualidad, no pierdas la fe en ti misma, en ti mismo. Y recuerda que si hay personas que de alguna manera se han acercado a ti, con el fin de hacerte daño, tú eres más fuerte, porque tú eres espiritual, porque tú eres hija, porque tú eres hijo de Dios. Mira esto qué lindo, personas del signo de Escorpio que están librando sus batallas internas algunos. Algunas de ustedes, estoy viendo raíces de abundancia, o sea, estoy viendo que algunos van a tener ahorita una posibilidad importante de un trabajo. Un trabajo que te podría estar llevando a sentirte tranquila, sentirte tranquilo, sentir que en definitiva vale la pena seguir luchando, aún a pesar de ciertas heridas, aún a pesar de ciertas circunstancias que en este presente te podrán estar molestando. Abrirse al descubrimiento. Mira, signo de Escorpio, estoy viendo que en definitiva ustedes van a tener esa oportunidad maravillosa de algunos tener un empleo que estaban esperando, que estaban con ansias de tenerlo, o también de ser ascendidos en el ambiente en el que ustedes se desenvuelven, en el ambiente profesional, en el ambiente laboral. Sentir al mundo, estoy viendo empatía del mundo hacia ti, tú también hacia el mundo. Mira que esto de aprender lecciones a veces tan dolorosas nos edifica tanto signo de Escorpio que estoy viendo que a pesar de ciertas circunstancias que te pueda estar doliendo mucho, mucho, mucho y que también puede tener que ver con el tema de un amor del pasado, pero así como medio tóxico, estoy viendo que tú reflejas mucho cariño y mucho amor hacia los demás. Eres una gran amiga, eres un gran amigo. Y aquí estoy viendo empatía total con el mundo, pero el mundo también empático contigo. Tú tienes amigas, amigos, tienes angelitos de la guarda en tu vida, signo de Escorpio. Eres muy consentida y eres muy consentido de Dios para que lo tengas bien presente en este ahora. Bloqueos que tienen que ver con pensamientos negativos de derrotismo, de las cosas no van a salir como yo quiero. Ojo con este tipo de pensamientos. Cero pensamientos de este tipo. Cuerpo y alma que tienen que estar trabajando los dos en la misma, digamos, dirección para que estén generando al interior tuyo bastante, pero bastante paz, que es lo que necesitas en esta época, porque estoy viendo que algunas personas del signo de Escorpio puedan estarse sintiendo un poquito inquietos. Mira esto. El despertar del genio. Estoy viendo que las personas del signo de Escorpio van a estar de un creativo en esta época, que mira, sí te va a salir un trabajo y un trabajo en el que vas a poner tú de manifiesto todo lo que sabes. Hay algo que a ti te encanta, un talento que tú tienes allí grandísimo y este talento lo vas a poner a funcionar en esta época. Estoy viendo para las personas del signo de Escorpio que han creído que ya el amor no existe de manera dramática. Han pensado, no, el amor no existe, yo no quiero ver apostar al amor, pero como los escorpios y las escorpias, los escorpianos y las escorpianas son tan atractivas, tan atractivos, tan atrayentes, pues mira, a ti te viene una energía de una nueva persona. Yo estoy viendo que esta persona ya está vinculada contigo. O sea, son amigos, han compartido algo. Estoy viendo que aquí hay una personita que quiere tener algo contigo, pero algo muy lindo, algo bonito para que le prestes bastante atención. Signo de Escorpio. Vamos a mirar para mis escorpianas y mis escorpianos en el presente que pueda estar pasando con respecto a quienes están ahorita solitas, quienes están ahorita solitos y a la hora. Vamos a mirar a mis escorpianas y a mis escorpianos bellos que pueda estar pasando en este hoy y en este ahora con respecto a quienes están solitas, a quienes están solitos, vuelvo y lo repito, y a la hora. Vamos a mirar escorpianas y escorpianos que puedan estar solas, que puedan estar solos en este preciso momento. Vamos a mirar. Escorpianas y escorpianos que están solitos en esta época. Bueno, vamos a ver quienes están solos. Mira esto. Transforma tu vida. Este tarot de los arcanos mayores y menores te está diciendo a través de esta carta que vas a estar pensando muy, pero muy, muy, muy de manera introspectiva. El arcángel Chamuel es quien dirige esta carta. El número 16. Transforma tu vida. Mira aquí estás tú pensando, pensativa, pensativo. Y esta carta te está diciendo que vas a tener una, prácticamente una relación así, súper, hiper, mega liberadora. Acuérdate que, signo escorpio, tú eres muy intuitiva, tú eres muy intuitivo, tú eres muy esotérica. Eres muy esotérico. Pareciera que fueras a tener en esta época un sueño, una evidencia, una revelación que te va a permitir deshacerte de una indecisión que tiene que ver con una personita estando sola, estando sola, una personita que está allí en el ambiente, una personita que te ha empezado a mover el piso y que tú dices, no, pero es que yo no creo, como que no, pero estoy viendo que esta persona pueda estar cambiando de manera positiva tu vida. Así que mira, analízalo bien, piénsalo bien, signo escorpio, porque te pudiera estar sirviendo de muchas maneras. Mira esta otra carta, el haz del arcángel San Gabrielito que te está diciendo que con esta personita que estás conociendo en esta época que viene como energía para ti, podrás llegar a tener regalos de inmensa pasión, oportunidades para la inspiración y sensación total y absoluta de asombro, ya que esta persona te pueda estar moviendo, en serio que sí, el piso de manera muy positiva, viene esta carta, el 4 del arcángel San Rafaelito para ti escorpiana, para ti escorpiano, que te está diciendo que en definitiva tú así quieras reducir esta relación porque en el pasado te han hecho daño, pareciera que no lo vas a poder hacer. Vas a ser tan consciente de tus propias emociones que vas a decir, bueno, definitivamente como que me voy a terminar dando la oportunidad nuevamente en el amor. Bueno, vamos a mirar para las personas del signo escorpio que estén actualmente en pareja, que estén con su amorcito corazón en este hoy, en este ahora, en este presente que viene con respecto a quienes están en pareja. vamos a mirar amorcito corazón con la pareja, vamos a mirar. Entonces, mensaje importante para quienes están ahorita con su amor, con su pareja, con su personita de interés en este presente, en este ahora, estoy viendo que han habido problemas en el paraíso, han habido circunstancias de toxicidad en esta relación y aquí lo que te está diciendo esta carta es que debes ser muy fuerte a la hora de tomar decisiones. Toda la vida es pasajero, toda situación o circunstancia pasa, nada es eterno, todo en la creación cambia, evoluciona. Así que es importante que si en algún momento, en determinado momento tienes que decirle adiós a una persona, hazlo, pero hazlo a conciencia sin acelerarte. Estoy viendo aquí cambios, tremendos cambios con respecto a tu relación mira, uy, la vida es un cambio total y absoluto, claro que si la vida es un cambio, todos los días nosotros tenemos retos increíbles con nosotros mismos y con el entorno. Con respecto a tu pareja, hay un reto, la vida es cambio. Para algunas personas del signo escorpio, ¿qué podría significar? Que pueden estar ustedes cambiando la manera en la que ven, en la que ustedes vienen desarrollando la relación o definitivamente pueden estar tomando decisiones con respecto a una separación, pero esta carta me viene a decir algo que podría estar salvando esta relación y es el amor sublime. Es decir, ustedes han tenido relación de toxicidad, de lucha y de poderes, de lucha de egos, roces entre ustedes dos, pero estoy viendo que hay amor. Así que no tomes decisiones a la ligera signo escorpio con respecto al amor. Vamos a mirar escorpianas, escorpianos bellos, un mensaje de este tarot de los cristales y de los angelitos para ustedes en este presente. Florita, belleza y autenticidad naturales, sé tú mismo, sé tú misma porque Dios te hizo naturalmente atractivo, atractivo y adorable tanto por dentro como por fuera. Este es un mensaje para que lo tomes también como te resuene. Vamos a mirar un mensaje importante de este tarot crístico, el tarot de las almas, linaje, dignificación. En esta época vas a estar dignificando tu familia, tus hijos, vas a estar poniendo la cara por ellos, eso me parece divino, me encanta, por tu familia, vas a ser algo así como un motor para todos en tu casa, en tu familia, entonces van a estar esperando muchísimo de ti. Ángel 28, Ángel 55 y Ángel 43 para que lo mires en Google como números importantes, especiales como mensajes especiales de los angelitos para ti, mira si de repente conoces una persona que comience por S, una persona que comience por A, una persona que comience por E, una persona que comience por I o una persona que comience por M porque podrían estar marcando de manera significativa en tu vida, signo de Scorpio, vamos a mirar qué signo zodiacal pudiera estar en esta época conectado contigo, qué signos zodiacales podrán estar conectados en este presente con este divino signo zodiacal con las personas del signo de Scorpio, vamos a mirar, vamos a ver signos zodiacales que pueden tener una vigencia importante en este momento para ti, signo de Capricornio podría marcar en tu vida un signo de Acuario, signo de Leo, signo de Géminis o incluso un signo de Aries, tómalo como te resuene mi amor y recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas ha sido hecha con muchísimo respeto y con muchísimo amor para ti, nos vemos pronto, te quiero mucho. ¡Gracias!